Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo otro recopilado de material perdido o los media aprovechando las festividades patrias en mi país, Perú. Quizás estas celebraciones ya hayan pasado, pero he decidido regresar a los materiales perdidos después de un tiempo. Procuraré ser lo más breve posible y pido disculpas si repito temas de otros canales. En mi defensa, Perú no es un país rico en los media. Tuve suerte la primera vez, así que veamos cómo me va en esta segunda parte de materiales perdidos del Perú. Este caso podría tener algunas imprecisiones ya que lo recuerdo vagamente. Entre 2003 y 2004 Perú tenía una tasa muy alta de accidentes de tránsito, algunos provocados por conductores ebrios. Es así que el MTC o el MINSA decidieron promocionar un comercial en el que una persona en una cantina toma demasiado alcohol. Cuando se emborracha, la realidad a su alrededor se convierte en un escenario de videojuego. Incluso aparece una barra de vida. La barra de vida se reduce cuando nuestro protagonista es rechazado por una mujer, casi es atropellado por un automóvil y termina peleando con tres hombres que lo golpean y tiran a un basurero. La barra de vida llega a cero y el protagonista regresa a la realidad sin idea de lo que vivió. No recuerdo bien qué pasaba después, pero creo que una voz en off decía que el consumo excesivo de alcohol era dañino. No sé si salía el logo del MTC, el MINSA o alguna cervecera nacional, pero esto último lo dudo mucho. Hoy en día, este comercial no se encuentra ni en YouTube ni en TikTok, donde recientemente se han subido comerciales antiguos. Durante principios del siglo XXI, en Perú hubo un auge de robos, asaltos en casas y secuestros que hoy en día son normales, aquí y en toda la región. Es entonces que el gobierno o el Ministerio de Defensa sacó un comercial donde una voz en off decía que aunque cerráramos bien nuestra puerta, él ya estaría dentro de nuestro hogar. Aunque les explicáramos a nuestros hijos que no hablen con extraños, él ya estaba cerca de ellos. El comercial terminaba abruptamente exhortando al espectador ser más precavido. Este comercial tampoco es ubicable a la fecha y era emitido muy pocas veces por televisión a altas horas de la noche. Monchi es un personaje que tuvo su origen en un comercial peruano de Mazamorra Negrita, donde acuñó su icónica frase, horrible oye. ¡Horrible oye! Eventualmente, Monchi tendría su propio programa, que también en los media debido a que fue un fracaso. Aunque la televisión le dio otra oportunidad con el programa Pataclown, y el resto es historia. Sin embargo, poco se sabía de su comercial original hasta que el usuario Melonfrío rescató un fragmento proveniente de foros peruanos de internet. Quizás algún foro o usuario consiga rescatar el comercial completo y lo suba en el futuro, debido a que el clip que se subió a internet, solamente contiene pocos segundos del inicio del comercial. La abuela Reloaden es un personaje que, si la memoria no me falla, era habitual en la televisión peruana, apareciendo en comerciales donde siempre tenía problemas con el manejo del internet y el teléfono, siendo este último uno de sus gags más habituales. La mayoría de sus comerciales están inubicables. El que más recuerdo es aquel en el que se presenta como la abuela Reloaden, y ya manejaba perfectamente el teléfono y el internet. Lo más cercano que encontré fue un comercial de una abuela simpática de Argentina proveniente de Telefónica. Quizás era el mismo personaje pero adaptado para cada país, ya que no recuerdo si la abuela Reloaden era de Telefónica u otra operadora. Se comenta que en algún punto de la década de los 90, en televisión nacional, se emitió un comercial de temática oscura sobre la quiromancia, el supuesto arte de predecir el futuro, leyendo la palma de las manos. En el comercial se observaba la cabeza de un maniquí junto a una mano de quiromancia. El tétrico maniquí miraba a cámara mientras un fondo negro cubría el ambiente y una música inquietante nos acompañaba. Supuestamente el comercial era cortado y salían números de teléfono para que el espectador se contactara con el responsable del comercial. Poco se ha encontrado del material en cuestión, y se especula que se emitía por Panamericana Televisión entre 1993 y 1995. Tras la cancelación del programa televisivo Pata Clown, su creadora, Julie Natters, decidió apostar por otro programa de la misma temática pero enfocado a un público juvenil, con un reparto más joven y una especie de homenaje o parodia a las series noventeras como Friends. El resultado fue Pata Comics, una serie de humor que tenía todo menos gracia, carisma y el apoyo del público, siendo este último el motivo de su abrupta cancelación. Al día de hoy son pocos los episodios que se encuentran en línea, asimismo se comenta que hay más capítulos de esta serie pero Panamericana Televisión, la casa televisiva que auspició el proyecto, decidió guardarlos debido a los bajos índices de audiencia. Este es el único caso del video que, además de ser recuperado, tuvo impacto en toda Hispanoamérica y otros países. Durante un tiempo en internet surgió un clip con escenas de Alicia en el País de las Maravillas, pero sin título alguno. El usuario Jitomate Triste preguntó si alguien sabía el título o algo sobre la canción, ya que poco conocía del tema. Lamentablemente, el clip y el perfil de Facebook del usuario desaparecieron, hasta que algunos usuarios rescataron el material en cuestión entre 2021 y 2022. Muchos hicieron hasta lo imposible por encontrar la pista original sin éxito, hasta que el usuario JMike324 descubrió no solo la pista original, sino también el nombre de los responsables de la canción y su nacionalidad. Para sorpresas de muchos, la canción era llamada Dreams Forever y pertenecía al grupo peruano Bad Influence. Esto sorprendió tanto a peruanos como a la comunidad de los media en general, ya que nadie esperaba que Perú fuera responsable de esta pieza musical. Fue un motivo de orgullo tanto para Perú como para Latinoamérica, demostrando el talento latino detrás de esta obra. Ya habrá momento para dedicarle un video propio. Esto es todo lo que necesitamos saber de uno de los casos más emblemáticos de la los media musical. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si tienen casos similares de los media peruana, española, latinoamericana o de cualquier índole, incluyendo doblajes en diferentes idiomas, no duden en dejarlo en los comentarios. Mi principal objetivo, como ya mencioné, es apoyar en la medida de lo posible a esta comunidad. De paso los invito a visitar las wikis de los media y de doblajes perdidos. Soy Sammy Leonardox y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!